Hola, mi nombre es Araceli Anco Aranda y soy Usilio Emprendedor. El nombre de la empresa es Abril Eventos. Iniciamos alrededor de tres años. Iniciamos diseñando, armando fiestas temáticas y nos invitaron a un matrimonio. Nos invitaron a participar, a diseñar, a planificar el evento como tal. Y nos gustó mucho. Nos gustó mucho que dijimos, bueno, dejemos hacer fiestas infantiles y dejémonos hacer eventos sociales y eventos corporativos. Yo soy gerente comercial de la empresa. Como funciones en realidad es tratar de buscar nuevos proyectos en los que podamos impulsarnos como marca. Hoy ofrecemos todo tipo de evento social y evento corporativo. Ya hemos sido parte de algunos eventos junto al equipo de Bambi, BCP, y hace poco, bueno, hemos terminado de grabar la película No me diga solterona, donde hemos hecho parte de artes de la película. Hoy en realidad estamos muy felices de poder brindar nuestros servicios a todos los segmentos. Tenemos buenas relaciones con nuestros clientes y eso nos ha permitido que ellos se puedan comunicar con nosotros para cumplir todo el tema del diseño, planificación de sus eventos como tal. Creo que el mejor logro que habíamos podido obtener como empresa y como equipo ha sido el reconocimiento y agradecimiento de nuestros clientes. Para nosotros es muy importante terminar el evento siendo agradecidos por la familia. Para nosotros la boda es muy importante porque hablamos de una pareja que tiene muchas emociones, se compromete la familia y al término de este evento como tal, en una boda tan importante, son los papás, son los novios que finalmente nos agradecen por todo lo que hemos podido brindar. A corto plazo tenemos como meta, bueno, seguir creciendo, seguir consolidando nuestro equipo. Inicialmente iniciamos dos, hoy en el equipo conforma más de 25 personas. A largo plazo nuestra meta es seguir creciendo a nivel Lima, que las personas puedan identificarnos, que las personas nos puedan reconocer, que cada persona que quiera hacer un evento tanto social o corporativo piensa inmediatamente en abrir eventos como una gran alternativa. Como meta en realidad y estamos también trabajando en ello, es crecer a través, expandir nuestra marca provincias. Tenemos pensado luego expander en Guaraz, Cusco posiblemente, nuestra marca como tal, que podamos desarrollar eventos allá o podamos tener alguna oficina allá. Para contactarnos pueden llamar al 984-782-609 y también buscarnos en Facebook como Abril Eventos Perú. Gracias. 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 Gracias.